Prepara tus cinco sentidos Vámonos al pie aquí para buscar los sonidos mágicos de Ecuador La música recorrerá tu cuerpo y tu mente Aquí empieza el espacio que la juventud prefiere Un espacio sin límites de edad ni tiempo Llegamos a tus sentidos Porque sentimos lo que hacemos Y esto que les queda claro Somos todo un equipo de trabajo profesional Aunque muchos no lo acepten Tú le esperas con la papaya No crean que es un sueño O una película Esto es la realidad Esto es la realidad Estamos aquí para hacerte sentir algo nuevo y con potencia Miren, observen, critiquen Por eso marcamos La diferencia Por eso marcamos La diferencia Vivirán una experiencia musical única Inolvidable Inolvidable Y ustedes serán testigos de un dúo que llegó para quedarse Dándoles lo mejor del electrohound El ritmo que mueve masas Quintal 8 2 6 ¡Suscríbete al canal! Aquí está con ustedes, DJ Juan Carlos El DJ preferido por la gente que sí sabe de música ¡Suscríbete al canal! 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 que no dejas ¡Suscríbete al canal! 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 Check this out We're gonna keep on rocking Is that all right? We're gonna keep on rocking We're gonna keep on rocking